Bienvenidos señoras y señoras con pene a la vida de bronza en este capítulo número 13 ¿Qué más da el capítulo? Lo que vosotros queréis es que volviese la bronza y la bronza vuelve En realidad la bronza nunca, nunca se ha ido, permanece en el corazón de todos nosotros Pero bueno, que empiece la bronza Qué divertido es jugar con saco, y más cuando soy bronza Mira, mira, me meto en las habilidades, ahí señor Aléjate de mí que llevas el ébola, aléjate Ahí va, si lo controlo yo Muerto por ébola, mira, si hasta Orf se ríe de ti Enemigo bajo de vida, enemigo bajo de vida Llamada bronza Ven aquí pequeño Toma, leñezo a la torre Madre mía, esto parece Beyblade, todo girando aquí Pero es que no me he esperado a que se moviese Ahí va, una Annie Qué campeón más ridículo No te metas con Annie que está rota Uy, cuánto daño Uy sí, cuidado que nos ha sacado el oso úseles A tomar por culo Bueno Somos bronzas, ¿no? Qué pesado el oso Ten cuidado, bureta Cuidado con qué, si es un oso de peluche Quita de aquí, trozo tela Qué pesado es Cuidado, cuidado Ten cuidado que te matas Que no pasa la que está autocontrolado Este oso está roto Sí, sí, bronza, sí Está roto Uno, dos, tres Iluminated confirmado Ah no, que solamente era un bronza Eso sí que está confirmado No puedo entrar Mundo no ir donde quiere Sonias, jaja Igualmente mueres Bronza Eso es suerte Ahí va, ahí va el bronza Oh, what the fuck Madre Ese tío no es bronza Ese tío es challenger Nos han tibao Mundo no es bronza Eeeh, pardado Si os ha gustado este capítulo de bronza Y queréis más bronza aún Ya sabéis que le tenéis que dar al botoncito este de me gusta de aquí abajo Al botoncito de like de toda la vida Y si quieres participar en la bronza Solamente tienes que mandarme tu clip bronza Cliptrol arroba gmail punto com Y ya está Que sea de buena calidad, claro Suscríbete para convertirte en un bronza de verdad Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete para el canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!